Ya está en funcionamiento de manera permanente la vía que comunica a Medellín con Ituango en Antioquia, acceso que había sido afectado por la contingencia de Hidroituango hace 19 meses. Esta tarde la nueva carretera fue entregada a la comunidad. Atrás quedó la tensión de la contingencia. Hoy Ituango fue alegría y no era para menos. 19 meses después de quedarse sin vía por el lleno prematuro del embalse debido a la emergencia en la hidroeléctrica, los itanguinos vuelven a la normalidad. Tenía que esperar uno para coger el ferry, pasar al otro lado, pero ya gracias a Dios se cuadró todo y eso es bueno. Una vía que teniendo la apertura las 24 horas facilita el acceso a nuestro municipio, acceso de pasajeros y de carga. La misma presa por la que miles de obreros corrieron en abril del 2018 para llegar a su cota 410 sobre el nivel del mar luce hoy imponente. Este tramo tiene 550 metros, pero a lado y lado quien lo recorra podrá observar la caída de agua en el vertedero y el colosal embalse de Hidroituango. Ya la comunidad va a aprovechar, como ustedes están viendo, las festividades de Ituango, este puente, este fin de semana. La gente está muy contenta. Hoy tenemos la presa en su punto más alto, ya la vía pavimentada. La nueva vía tiene 23 kilómetros de extensión. Pasa por los dos túneles de la obra y conecta a Medellín con Ituango, que justo este fin de semana celebra sus fiestas patronales.